Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. A esta hora en la Alcaldía de Bogotá, el presidente Gustavo Petro encabeza un Consejo de Seguridad sobre la situación de orden público y criminalidad en la ciudad. En el Consejo de Seguridad participa la alcaldesa Claudia López, la cúpula de las Fuerzas Militares, los directores de la Policía Nacional y de Bogotá y el fiscal general, entre otros funcionarios. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Hoy fue erradicado por el Partido Comunes y la bancada del Pacto Histórico con el acompañamiento del Gobierno Nacional el proyecto de acto legislativo que crea la jurisdicción agraria. La iniciativa plantea la creación de una corte que tenga jurisprudencia en temas agrarios para la resolución de controversias respecto a los derechos de propiedad de tierras. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los gremios de la producción nacional lanzaron críticas a la reforma tributaria propuesta por el Gobierno al señalar que va en contravía de la inversión y que afecta el crecimiento económico. La Andi y Fenalco argumentan que el monto de 25 billones es muy alto y dicen que debe ser disminuido. Para el sector privado, el Gobierno tiene otras alternativas de financiación, como reducir el gasto, vender activos y bienes incautados al narcotráfico. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al expresidente Trump de ocultar documentos clasificados para obstruir su investigación. Rusia corta el gas a Europa en medio del aumento de tensiones y el temor por la llegada del invierno. La inflación alcanza niveles récord en la eurozona. En agosto se ubica en 9.1%. ¡Terrible récord! Colombia es el segundo país del mundo con más organizaciones criminales. Gobierno mexicano declara muerte de mineros mexicanos atrapados hace un mes en un pozo de carbón. Granizada mortal en España. Una bebé perdió la vida en medio del temporal que causó granizos de más de 15 centímetros de diámetro. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al expresidente Donald Trump de mover y esconder documentos confidenciales en su casa de Mar-a-Lago en Florida y advirtió que hay indicios de obstrucción a la investigación sobre el hallazgo de decenas de archivos etiquetados como top secret en la residencia del exmandatario. Tras recuperar al menos 33 cajas con más de un centenar de documentos oficiales durante el polémico y muy mediático registro del FBI a la lujosa residencia de Mar-a-Lago, el expresidente Donald Trump, hace más de tres semanas, el Departamento de Estado reveló la prueba más contundente del caso judicial que construye en contra del republicano por posibles delitos de obstrucción a la justicia y ocultación de archivos confidenciales sustraídos de la Casa Blanca. Esto en un documento de respuesta al equipo legal de Trump entregado al tribunal que lleva el caso, en el que los investigadores aseguran que los archivos probablemente fueron ocultados para obstruir una pesquisa por mal manejo de información clasificada. Este expediente es el recuento más detallado que existe hasta ahora de las motivaciones que tuvo el FBI para el allanamiento. Mientras, también se reveló una fotografía que muestra decenas de archivos etiquetados como top secret, dispuestos sobre la alfombra de la residencia de Trump. Las autoridades también recuperaron algunos documentos clasificados en el escritorio personal del exmandatario, pese a que el equipo legal del multimillonario había asegurado que Trump no los tenía. Rusia cortó el suministro de gas a Europa temporalmente con el argumento de que está haciendo tareas de mantenimiento. Este nuevo corte se da en medio del aumento de las tensiones en la región por la contraofensiva ucraniana contra las tropas rusas. Los flujos de gas del gasoducto Nord Stream 1 hacia Europa se redujeron a cero este miércoles, según los datos del consorcio estatal Gazprom, como parte de una interrupción programada anunciada la semana pasada para desarrollar labores de mantenimiento rutinarias. Nord Stream 1 es el mayor gasoducto que lleva el suministro de líquido natural ruso al continente a través de Alemania. La interrupción que ha alimentado la preocupación de que Rusia esté cortando deliberadamente el suministro de gas a Europa, en represalia por las sanciones occidentales por su guerra en Ucrania, durará hasta el 2 de septiembre. La suspensión ocurre en medio de la crisis de combustibles que se vive a nivel global y que por decisión rusa ha resultado en corte total o parcial del flujo de gas a 12 estados de la Unión Europea que están preparándose para enfrentar el invierno con reservas de gas. Ya está en Saporilla la comisión del Organismo Internacional de Energía Atómica que tiene la misión de inspeccionar la central nuclear, que es la mayor de Europa y que recientemente ha sido blanco de bombardeos. La central nuclear de Saporilla se encuentra actualmente bajo control ruso. Rafael Grossi, el director de la OIEA, aseguró que la misión busca evitar un accidente nuclear y ayudar a estabilizar la situación tanto como sea posible. Mañana los 14 inspectores ingresarán a la central. La inflación en la eurozona se disparó en el mes de agosto a niveles récord. La tasa interanual se ubicó en 9,1%. El aumento de los precios en bienes, productos y servicios en los países de la zona euro se acerca cada vez más a una cifra de dos dígitos. La inflación, que había llegado a cifras récord en julio al alcanzar el 8,9%, en agosto mantuvo la tendencia y alcanzó el 9,1% entre los países que utilizan la moneda común. De acuerdo con la Oficina Europea de Estadísticas Eurostat, se trata del nivel más elevado registrado desde el inicio de la serie histórica en enero de 1997. El indicador no abandona su tendencia al alza marcada todavía por el impacto de la energía, al que se suman rápidamente cada vez más aspectos. Este escenario coloca las miradas sobre el Banco Central Europeo, que tiene en agenda una reunión el 8 de septiembre en la que se espera un anuncio de aumento de la tasa básica de interés. Colombia es el segundo país en todo el mundo con más organizaciones criminales, así lo asegura el informe bienal de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Según este, el último informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que evalúa varios aspectos en los 193 países miembros de las Naciones Unidas, Colombia tiene la triste etiqueta de ser el segundo país del mundo con mayor cantidad de organizaciones y mercados criminales. El listado lo lidera República Democrática del Congo con 7,75. Le siguen Colombia, Birmania, México, Nigeria, Irán, Afganistán, Irak, República Centroafricana y Honduras. La lista se centra en una calificación de 1 al 10, teniendo en cuenta la escala, el alcance e impacto del crimen organizado. Sobre América se resalta que Colombia es identificado como el mercado de cocaína más generalizado del mundo, al que se suman México, Guatemala y Haití. A su vez, se alerta que organizaciones criminales colombianas y mexicanas son facilitadoras de extorsión, tráfico, distribución de drogas y lavado de dinero. El gobierno de Daniel Ortega presentó las primeras imágenes de varios opositores tras un año de encarcelamiento y quienes son considerados presos políticos por los organismos humanitarios internacionales. Sus familiares denuncian que sufren desnutrición y adelgazamiento extremo. Varios opositores nicaragüenses fueron llevados a una audiencia informativa al Complejo Judicial de Managua, como fue el caso del gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro. Al cumplirse un mes después de que 10 trabajadores quedaran atrapados en una mina en el norte de México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, los dio por muertos. Su gobierno anunció que indemnizarán a los familiares. El gobierno hizo este anuncio luego de confirmar que la recuperación de los cuerpos tardará entre 6 y 11 meses. Los familiares de las víctimas ya habrían aceptado ese plan de recuperación. El mandatario también dijo que se hicieron contactos con especialistas extranjeros para impulsar las labores de él. Chile se debate entre el pasado y el futuro en un plebiscito constitucional que tendrá lugar este domingo y en el que, según las encuestas, va ganando el rechazo. Los supuestos partidarios y detractores buscan cambios en la nueva Carta Magna que consideran no es lo que necesita el país. Más de 15 millones de ciudadanos chilenos están llamados a las urnas para decidir si aprueban o rechazan la propuesta de una nueva Constitución, en la primera convocatoria desde 2012, en la que el voto será obligatorio y con pena de multa de no concurrir. A menos de una semana del plebiscito, las encuestas apuntan a un fracaso de la propuesta para reemplazar la Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, por una que establece mayores derechos sociales. Todos los sondeos coinciden en ubicar la opción rechazo al frente de la intención de voto para el 4 de septiembre, con porcentajes que llegan al 56% y una distancia de la prueba de entre 4 y 12 puntos, en un plebiscito que tiene lugar tres años después de que estallaran las mayores protestas sociales en décadas en el país. Según expertos, el avance del rechazo al nuevo texto constitucional se debe fundamentalmente a problemas en ciertos contenidos, sobre la organización del Estado y no tanto por el catálogo de derechos que establece, en el que hay coincidencia de que hay un salto adelante. 50 años después de la toma de Reeres, el gobierno alemán y familias de víctimas israelíes del ataque perpetrado durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 alcanzaron un acuerdo de indemnización. El Ejecutivo Federal, la región de Baviera y la ciudad de Múnich pagarán unos 28 millones de euros a los familiares de las víctimas. Además, el acuerdo anunciado ahora contempla la creación de una comisión de investigación para volver a analizar lo ocurrido. Una fuerte y feroz tormenta que incluyó granizo gigantesco afectó a España. La intensa granizada provocó la muerte de una pequeña de 20 meses que fue golpeada por una bola de hielo y causó además medio centenar de heridos de diversa consideración y numerosos daños en vehículos, tejados y mobiliario urbano con piedras de hielo de 10 centímetros de diámetro, la dimensión más grande registrada desde el año 2002. La NASA aplazó de nuevo el lanzamiento del supercohete lunar Artemis I programado para este viernes. Hará un nuevo intento el sábado, fue lo que anunció. Desde Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, Estados Unidos, pretenden lanzar al espacio la misión no tripulada Artemis I con destino a la Luna. Esa misión iba a ser lanzada el lunes, pero fue suspendida por un problema técnico. La esperanza de vida en Estados Unidos se redujo casi un año en 2021. Cayó por segundo año consecutivo y según el reporte entregado del COVID-19, fue el factor determinante y las muertes por el virus contribuyeron a la mitad de la disminución de 2020 a 2021. Las muertes por sobredosis de drogas fueron la segunda causa más importante. El funeral del último líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev, se realizará en Moscú el próximo sábado. Su fallecimiento ha suscitado emotivos homenajes en Occidente, en contraste con la reacción mucho más sobria dentro de Rusia. Mijail Gorbachev, el último dirigente de la Unión Soviética, falleció a los 91 años. Tras una larga y grave enfermedad, según indicó el Hospital Clínico Central de Moscú, donde estaba siendo tratado. Y su muerte suscitó emotivos homenajes en Occidente. El presidente estadounidense, Joe Biden, lo calificó de líder excepcional que contribuyó a un mundo más seguro. Para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Gorbachev hizo más que cualquier otro individuo para lograr un final pacífico de la Guerra Fría. Y en Europa lo calificaron como un hombre de paz. Pero el legado de Gorbachev sigue siendo controvertido en Rusia, donde la reacción a su fallecimiento fue mucho más moderada y sobria. Su funeral se realizará en Moscú el sábado, aunque no es claro si será privado o nacional. Muy buenas noches. Nuestra invitada de esta noche es la señora ministra del Trabajo, doctora Gloria Inés Ramírez. Ella es licenciada en Física y Matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es magíster en Desarrollo Social y Educación de la Universidad Pedagógica y tiene una especialización en garantías laborales de la Universidad de Toledo, España. Ministra, muchas gracias por aceptarlo. A usted ya mismo, buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Y me ha faltado, ministra. Es una de las más caracterizadas líderes que ha tenido la izquierda en Colombia. Y esa es la izquierda a la que representa en el gabinete. Siempre he dicho, soy, he sido y soy una mujer de izquierda. Y espero contribuir con toda esa formación al desarrollo y a la transformación de este país. Así esperamos todos. A ver, ministra. Hoy el DANE reveló las cifras de desempleo. El desempleo bajó de julio del 2021 a julio de 2022 del 13.1 al 11.0. ¿Qué le parece? Pues bueno, está siendo una situación bastante fuerte. Ustedes saben que la tasa de desempleo la tenemos hoy en el 11%. Y esta disminución que hemos tenido se debe justamente a los procesos de recuperación después de esta pandemia que nos afectó no solamente a Colombia sino a todo el mundo. Pero también tenemos que decir que esto es de una gravedad muy grande. Porque el bienestar de una sociedad está justamente en el empleo. Y cuando tenemos esta cifra de desempleo tan grande, pues nuestra tarea claramente tenemos que avanzarla. ¿Eso qué significa? Que una de nuestras metas tiene que ser la de bajar el desempleo por lo menos a un dígito en términos generales. Pero esto, ya mí, déjeme decirle, va acompañado de otros elementos bien preocupantes. Cuando nosotros estamos en esta cartera hay como tres elementos claves que tomamos del DANE y de la encuesta de hogares para hacer nuestros indicadores. Uno tiene que ver con la tasa de participación global, otro tiene que ver con la tasa de desocupación y el otro con la tasa de desempleo. Cuando uno entra a comparar, por ejemplo, la tasa de participación, que en términos, yo lo conocía como población económicamente activa. Hoy, por ejemplo, los técnicos me dicen que ya esto ha venido cambiando de nombre en lo que significa la Organización Internacional para el Trabajo. Pero palabras más, palabras menos, esa tasa de participación la tenemos hoy en un 63.5%, lo que aproximadamente nos indica que tenemos alrededor de 24.770.000 personas que están en disposición, digamos, de trabajo. No, y están trabajando. Están trabajando. Pero a eso le agregamos, Yamir, que la tasa de ocupación es en Colombia del 56.5%. Esto que nos indica que de esos 24 millones, hoy tenemos 22 millones, más o menos, 55.000 personas que están con empleo. Pero aquí hay un elemento grave que tenemos que decir. Ahí está incluido el empleo formal y el no formal. Es decir, tenemos la informalidad. Y ya tú sabes, los datos de hoy son... No, terribles. Terribles. Escalofiantes, que tenemos el 58% de la informalidad. O sea que tenemos una tasa de desempleo del 11% y una informalidad del 58%. O sea que tenemos que trabajar muy arduamente para poder construir una ruta que nos permita llegar hacia el pleno empleo, que esa es una meta a proceso de largos años, pero que de inmediato tenemos que trabajar unos programas que nos permitan efectivamente lograr que el empleo se vuelva una prioridad. Porque mire, una sociedad como la que nosotros tenemos, con estos grandes estallidos sociales que hemos vivido, que ya no puede volverse. Colombia no puede seguir como está. Tenemos un... Somos el segundo país más desigual de América Latina. Después de Brasil. Después de Brasil. Y recuerda que también tenemos hoy que la OCDE también ha sacado un formato donde somos el primer país de la OCDE en términos de desigualdad. ¿Eso qué nos significa? Que tenemos una pobreza muy grande en el país y tenemos que trabajar políticas que nos permitan ir cerrando esa brecha de desigualdad y de pobreza. Y uno de los ejes centrales pues es el trabajo, es el empleo. Pero un empleo formal, como decimos nosotros. Y ahí es el reto que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer para pasar de esta informalidad a la formalidad? Que nos permitan que efectivamente los colombianos y colombianas puedan decir tenemos un empleo digno y decente. ¿Eso qué significa? Que tengan seguridad social. Y aquí entonces viene la otra ecuación. ¿Cómo generamos la riqueza? Los empresarios, la riqueza se genera a través de la fuerza de trabajo. Pero la fuerza de trabajo sin empresarios, sin empresas sólidas, sostenibles, yo diría consolidadas, no sirven. Entonces necesitamos apostarle hoy a consolidar grandes empresas, generar una mayor productividad, pero sin precarización laboral, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en este país. Y ese es el reto. Es lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Martes y que nosotros compartimos plenamente. Hoy tenemos que generarnos una ruta de diálogo. Es el diálogo social, vinculante, es la concertación la que nos va a permitir abrir el camino, que nos permite llegar a una alternativa donde todos y todas podamos avanzar. Es un gran desafío de a mí. Pero a ver, señora ministra, entonces, primero, el desempleo. Bueno, usted habla de que es indispensable, necesario, urgente crear empleo. Pero la primera propuesta que usted hizo, señora ministra, fue la de convertir en nocturnas, para recargo nocturno, las horas de trabajo después de las 6 de la tarde y no después de las 10. Entonces, eso originó, como usted bien lo sabe, que todos los industriales y comerciantes dijeron que eso iba a significar un gran crecimiento del desempleo. A ver, Yamil, yo pienso que, sí, esa es la reacción, pero yo sí pienso que el país tiene que tener conciencia de lo que está pasando. La precarización laboral, esa tercerización, hoy ya no tiene, no se aguanta en este país. Y yo lo que he hecho en la propuesta que vamos a discutir en la construcción de reforma laboral, que la vamos a hacer en la mesa de concertación. Esa mesa de concertación está normada en este país y ha dicho que todo lo que son políticas salariales y laborales pasan por la mesa de concertación, pero no solamente nacional. Yo pretendo activar también las mesas de concertación departamentales, regionales. ¿Qué significa la propuesta? Yo hice la propuesta que sigo manteniendo y que la discutiremos en el proceso de reforma laboral. Es de la recuperación de la jornada diurna y nocturna. ¿Qué significa eso? La ley 789 del 2002 dijo que el día de trabajo iría de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Es decir, por una razón económica, a los colombianos se nos extendió el día 4 horas más. Luego, ¿qué nos dijo también la ley? Y nos dijo que la jornada nocturna empezaría de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Sí, señor. Yo pienso que la ley quedó condicionada a que para legitimarla había que cumplir unas metas de empleo. 650 mil empleos en dos años. Y iba dando una meta gradual. Esa ley estaba de carácter transitorio, temporal. Si cumplía la meta, pues la ley seguía. Pero si no, la ley se derogaba, digámoslo en términos generales. Pues, ¿qué pasó, Yamir? Que después de 18 años, la ley no cumplió con la meta. Pero sí, los trabajadores de este país y las trabajadoras sufrieron una reducción en sus derechos. ¿Por qué? Porque cuando a ti te ponen la jornada de las 6 a las 10 de la noche, te están quitando la posibilidad de horas extras. ¿Qué he dicho yo en la propuesta? Yo no he tocado ni horas extras, ni recargos nocturnos, ni estoy aumentando los porcentajes dominicales. Simplemente he dicho, recupérese la jornada. El día es el día. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y la noche es la noche. De 6 de la mañana a 6... Perdón, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Nosotros no somos un país estacional. Entonces, cuando los empresarios a mí me hacen toda esta cosa, pues yo les puedo mostrar que una hora en Colombia, hoy una hora a valor de salario mínimo, vale 4,166 pesos. Si tú le pones a esa hora el recargo nocturno, que es el 35%, estamos hablando de 1,500 pesos más o menos. O sea que el total de la hora sería 5,500 pesos en total, la hora de trabajo nocturno. ¿Yo qué he dicho? Mire, las horas extras no las pone el trabajador. Estos se hacen a discrecionalidad del empleador. Y el trabajo nocturno yo no estoy pidiendo que se aumente. Simplemente estoy diciendo, si usted como empleador requiere que yo esté en el trabajo nocturno, esas 4 horas que ya voy por una reforma que hubo de la ley 780 y me son 3, es hasta las 9 de la noche, serían 3 horas de recargo nocturno. No estoy aumentando personajes. Y eso es lo justo. Si yo trabajo de noche, si yo estoy sacrificando mi familia, mi vida organizada, la posibilidad de descansar, de estudiar, lo que sea, pues que se me pague, que se me pague lo justo. Mire que yo no estoy poniendo ni siquiera retroactivos. ¿Quién acumuló y quién ganó esos 18 años en que la ley no se cumplió, pero a los trabajadores sí se les disminuyó y se les redujeron sus derechos como tal? Entonces yo pienso que eso es un problema de justicia. Pero vuelvo y te repito, esto va a la mesa de concertación. Esto va al diálogo social. Y como lo hemos dicho, hemos empezado a construir. Porque aquí no podemos seguir que cada uno habla por su lado y ya. He puesto unos términos de justicia laboral, que yo soy una defensora de esa justicia laboral. Eso es lo que hace que yo me haya articulado mi vida a todas estas luchas sindicales y sociales. Esa es la razón de ser. Pero también tenemos absolutamente claridad que sin empresas, vuelvo y repito, sólidas, sostenibles y consolidadas, que haya mayor productividad no va a ser posible. Pero le he dicho a las empresas, esto se hace, pero sin precarización. Es decir, sin deterioro de los derechos laborales que hoy están puestos en convenios internacionales en términos generales. Así es que no se asusten, que no se preocupen, que este país no se va a quebrar. Y yo no vine a arruinar empresas. De verdad. Aquí lo que estamos buscando es cómo avanzamos. Cómo sacamos a este país de esta pobreza. Cómo cerramos esas brechas. Un dato más, Yamil. Tú sabes cuáles son las brechas de género salariales. Hoy el Daniel lo dijo. Y también esta Federación de Gestión Humana ha dado datos contundentes. ¿Sabe cuánto es la brecha salarial de género en Colombia? 36%. ¿Cómo explicamos que si hacemos una misma actividad, hombre y mujer, la misma actividad, porque yo soy mujer, gane menos? Estos son elementos claves que yo pienso que tenemos que discutir y ponerlos en esta mesa. Pero a ver, señora ministra. Mire, yo no es que no compartas ustedes. Te advierto. Yo sé. Pero estoy expresando no mi posición, sino la posición de los empresarios y los industriales que no aceptan como conveniente por sus compañías la propuesta suya. Ellos dicen lo siguiente frente a su planteamiento. Es muy cierto lo que usted está diciendo con respecto a un trabajador. Pero son 12 millones de trabajadores. Es decir, multipliquen no por una obra de trabajadores. No, pero ahí tenemos mucha informalidad que no entra en esto. No, no, no. Perdón, ministra, que le interrumpa. Sí. En Colombia hay 22, 24 millones. Sí, hay 22 millones de trabajadores. Pero ahí está en contenido también la informalidad. Por eso. Y la informalidad es mayor. Sí, son 52 millones. 58%. 52% de informales. Sí, sí. Pero digo, hablando de la formalidad, de la formalidad, estoy exponiendo, le repito, la oposición de los empresarios. Que ellos dicen, multiplique eso no por una obra de trabajadores, sino por 10 millones de trabajadores. Pero mira, en el ministerio hay unas campañas de fomento al empleo. Y esto, por ejemplo, son beneficios tributarios de fomento a la generación de empleo. Por ejemplo, voy a dar datos exactamente. Aquí tengo mi pastelito porque sé que eso venía a preguntarse. Mira, para aquellas empresas que vinculen jóvenes entre 18 y 28 años, tiene la empresa un beneficio del 25% de un salario mínimo mensual vigente. Y esto, quiero decirle, que ha sido muy importante en esos incentivos que se han venido trajando. Según las estadísticas que tengo en el ministerio, esto ha generado alrededor de unos 64 mil puestos. ¿Esa medida se prologa? Esa medida. Hay otra medida. No, pero perdón, se prologa. Claro, esa medida está vigente hasta el año 2023. Y tenemos la potestad de, por decreto, poder ampliarla. Si la vemos que es necesaria y es benéfica. Pero la quiero completar, Yamil, para las mujeres mayores de 28 años, las empresas que vinculen nuevos empleos para mujeres mayores de 28 años, quiero decirle que eso tiene un beneficio del 15%. Y para los hombres, las empresas que vinculen nuevos empleos para hombres mayores de 28 años, tienen un beneficio del 10%. Y esto ha sido muy importante porque tenemos claro todo este proceso de recuperación económica. Y le reitero, en el presupuesto que tiene esta cartera que presentó el Ministerio de Hacienda y que yo he refrendado ante ellos, es de mantenerlos para el 2023 y la posibilidad de ampliarlo si vemos que la medida de verdad coayúa a esto. Entonces, señora Ministra, ¿qué le dice usted al presidente de FENALCO y a los comerciantes del país y a los integrantes de las pequeñas pymes y pymes que tienen trabajos nocturnos, que se les va a encarecer en cuatro horas, de seis a diez, cuatro horas, el trabajo nocturno? Ministra, Ministra, mire, por favor, después de comerciales. ¿Qué le puede usted decir, señora Ministra, a los comerciantes, a las pymes y a las pymes sobre el trabajo nocturno de supermercados, de tenderos que van a resultar afectados ellos, dicen ellos, por el crecimiento de las horas extras nocturnas? Bueno, lo primero que les digo, Yamid, es que nosotros no estamos aumentando ni los porcentajes nocturnos, ni estoy aumentando la hora extra. Lo que le estoy diciendo, la ley no se cumplió en esto, entonces volvamos a como estábamos antes de la ley 789, o sea, en el 2002. Si usted trabaja de seis a seis, tiene usted la discrecionalidad de pagar sus horas extras, eso lo dice usted. Y lo mismo, en nocturno, yo no le estoy aumentando el porcentaje, se lo mantengo igual. No estoy tocando los domingos y no estoy tocando los vestidos. Pero les quiero decir, esto irá, desde luego, a la mesa de concertación laboral, como lo debemos hacer. Lo llevaremos también al diálogo social, esto es muy importante. Y para ello, en las reuniones que hemos tenido, tanto con el Consejo Gremial, estuvimos en el Congreso de la ANDI, me he reunido con la COPY, hemos hecho ya la reunión de la mesa de concertación para entregar las memorias a la OIT. Quiero decirles que todo irá allí, a esta mesa. Pero que no tengan miedo, que estén tranquilos, que ahora en Colombia hay que cambiar el chip. No podemos seguir como estamos. Y ellos, yo he dicho, tenemos que tener un corazón grande, ser muy generosos, porque claramente está que necesitamos dignificar el trabajo y a los trabajadores. Y lo mismo le he dicho a los trabajadores. Les he dicho, es necesario avanzar, claro, con nuestros derechos, pero tenemos que aumentar la productividad, porque si no, Colombia no tiene ninguna posibilidad de avanzar. En lo que ha dicho tanto el presidente, es cómo acabamos esta brecha de desigualdad y de pobreza extrema que tenemos. Y fundamentalmente, y con esto te quiero concluir, el campo, Yamir. No hemos hablado del campo. No, pero perdón, Yamir, perdón. Pero bueno, déjeme terminar entonces la idea, Yamir. La idea que le quiero terminar es que hemos empezado un proceso de concertación. Mire, por primera vez en la historia de este país, hemos logrado ponernos de acuerdo en esta comisión de concertación, digamos, de lo internacional, donde nuestro gobierno, el país, tiene que presentar las memorias a la OIT sobre las medidas que se han aplicado para desarrollar los convenios de libertad sindical, los convenios salariales, de negociación colectiva. Por primera vez en la historia, hemos acordado llevar un solo informe, no uno del gobierno y que los empleadores lleven el suyo y los trabajadores lleven el suyo. No, hemos logrado acordar una metodología que nos permita presentar un informe unificado. ¿Y cómo? Primero, pues partiendo de la realidad. Usted no puede tapar el sol con la mano. ¿Qué es la realidad? Nosotros como gobierno plantearemos qué es la realidad. Pero también tenemos que decir cuál es el avance. ¿Cuáles son los avances y los hechos que de alguna manera vienen mostrando que sí hay un desarrollo? Y con ello plantearemos también cuáles son los rezagos. Y una propuesta es qué vamos a hacer hacia el futuro. ¿Cómo vamos a lograr que efectivamente todos los días Colombia avance en esa concreción, digamos, de derecho, en esa instancia tripartita donde todos nos encontramos? Allá firmamos, pero aquí hay otra realidad. Entonces yo diría que esto es la apertura, el camino para llegar a esta concertación que tenemos que hacer para la construcción de esa reforma laboral que llevaremos al Congreso. Jamil. A ver, ministra, ese era mi tema. Mire, convertir el trabajo de las seis a las diez de la noche en trabajo extra con recargo nocturno, ¿eso lo propondrá usted al Congreso por proyecto de ley o por decreto? No, pues eso lo vamos a llevar a la reforma laboral. Y de esa reforma laboral la llevaremos a dónde? Al Congreso de la República. Y allá habrá muchas más audiencias públicas. Pero el presidente ya dijo que la reforma laboral irá del año entrante. Claro, la reforma laboral está planeada para hacerla el año entrante. Yo quiero decir que no solamente nos vamos a ocupar de este tema, sino de otro tema más espinoso, que son los sistemas de contratación. Estos órdenes de trabajo, estos contratos que de verdad todos los días yo pienso que atentan contra la calidad humana, contra la dignidad humana fundamentalmente. Este es un tema que va a ser muy espinoso, pero yo pienso que con toda la tranquilidad, con la serenidad, la capacidad que tengamos entre todos de ver la necesidad de hacer unas transformaciones, vamos a sacar una reforma laboral que no cogerá todo, pero que sí va a marcar una pauta para que en estos cuatro años vayamos avanzando en una política tripartita, pero una política de dignificación del trabajo decente, como lo dice la OIT. Ahora, señora ministra, me iba a usted a hablar cuando le interrumpí para concluir el tema de las olas nocturnas, sobre el campo. Sí, hoy las cifras que nos dio el DANE de la pérdida de 30 mil empleos es de bastante preocupación, o sea, porque hemos tenido un campo muy marginal, un campo olvidado, o sea, la ruralidad en el país realmente no ha tenido un desarrollo, no ha sido prioridad de las agendas de gobierno. Yo pienso que con estas cifras que hoy se nos han dado, es necesario, con mayor razón, implementar la política que ha hecho el presidente Gustavo Petro y que tanto ha reafirmado nuestra vicepresidenta Francia Márquez, y es que Colombia tiene que ir a un desarrollo de la ruralidad, tiene que ir al desarrollo agroindustrial, también lo ha dicho claramente, y esto lo tenemos que atravesar por la paz, Yamit. Mientras que Colombia no dé un paso decidido hacia lograr esta paz total, vamos a tener estas brechas que aún subsisten en este país. Eso significa que tenemos que poner la vida como el elemento social esencial para que pueda esta sociedad existir y avanzar como tal. Esos son los elementos que yo quiero colocar acá y decir que trabajaremos la economía del cuidado también para resarcir a las mujeres del campo. Y bueno, estos son retos y desafíos. Ahora, el asunto social, la ministra, es que evidentemente no hay, no existe en Colombia una legislación laboral para el campo. Totalmente, no hay. Tendremos que ponernos en esa tarea. Miren ustedes, el desafío grande que vamos a tener en esa reforma laboral, tenemos que desarrollar cómo vamos a regular una relación que es informal fundamentalmente. Claro, totalmente. Totalmente. ¿Y qué idea tiene? Pues bueno, yo pienso que podemos trabajar las economías solidarias, la generación de empleo a través de las cooperativas, de trabajo asociado. Es decir, tenemos que darnos oportunidades para ello. Para reconocer el trabajo laboral del campo, ¿qué proyecto tiene usted? Pues bueno, Yamil, yo quisiera ofrecerle hoy al país decirle aquí tengo este programa y este otro. Lo que tenemos hasta el momento es la voluntad y la decisión política de que nos vamos a ocupar del trabajo rural fundamentalmente. Queremos también decirle al país que haremos programas, que hayan incentivos, pero es que lo que tenemos que hacer es la reforma estructural para que pueda darse como tal. Hoy tenemos un nuevo contexto y es que la Asamblea General de Naciones Unidas ha reconocido a los campesinos como sujetos de derecho. Eso significa que hoy tenemos que tener otra perspectiva frente al desarrollo rural. Y aquí claramente, David Yamil, yo pienso que con los empresarios, con el gobierno, industria y comercio, minagricultura, nos tenemos que poner en función de que avance esa formalización laboral en el campo, que no va a ser sencilla, pero que ellos han reclamado. Y allí hay muchas propuestas que ellos han hecho. Por ejemplo, alrededor de los cultivos temporales o temporeros, que decimos nosotros los de cosecha. Como el café. Como el café, de donde yo vengo, ¿ya? Pues tendremos que entrar a regular cómo vamos a regular este trabajo, esta relación. Porque lo que implica no es que entonces, como no tengo regulación, entonces yo no lo hago. No, vamos a potenciar que haya esa posibilidad y que los cafeteros no van a sentir que van a perder. Desde luego que no. A ver, mire, señora ministra. Son muchísimos los temas que yo quiero tratar con usted, pero el tiempo está no se ha gustado. La invito para seguir conversando sobre todos estos temas que usted va a tener que tratar. Y lo grabamos lo siguiente para transmitir mañana. Claro que sí, ya me parece. Claro que sí, con mucho gusto. Es mucha nuestra responsabilidad. Entonces, terminamos por hoy. Mañana continuamos con la doctora Ramírez, ministra del Trabajo. Noticentro 1, CMI. Aumentan medidas de seguridad en Bogotá. Habitantes de Kennedy dicen que están sitiados por criminalidad. 54 predios han sido invadidos, dice director de la policía. Expedición masiva de cédulas digitales desde mañana en el país. 22 disidentes y 6 civiles muertos en Nariño. Siguen enfrentamientos. 1,800 desplazados. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. A esta hora avanza en la alcaldía de Bogotá un consejo de seguridad integral con la presencia del presidente Gustavo Petro y del fiscal general Francisco Barbosa. Gerardo Aristizábal, buenas noches. ¿Qué detalles se conocen de esta reunión? Claudia, televidentes de Noticentro 1, CMI. Buenas noches. El consejo de seguridad del que usted habla comenzó a las 6 y 30 de la tarde en cabeza del presidente Gustavo Petro. ¿Qué detalles se conocen? Intervino la alcaldesa Claudia López, quien solicitó un grupo de medidas especiales para la capital de la República. Por ejemplo, mayor capacidad de investigación para la DIJIN, para la SIJIN, para la POLFA, para todas las entidades que tienen que ver con la inteligencia en la lucha contra la criminalidad. Hizo un comparativo sobre los crímenes en las principales capitales del país. Y hay una preocupación manifiesta, porque el sicariato, que en Bogotá alcanza el 45%, se está apoderando como esa modalidad de asesinatos contratados a las personas que les pagan para que asesinan a otras personas. Es lo que más preocupa a las autoridades, incluido Bogotá, que tiene el 45% detrás de Medellín, pero sigue siendo menor en relación con Bucaramanga, Cali, Cartagena, Barranquilla, donde se alcanzan porcentajes incluso del 70%. Luego de la alcaldesa, que pidió que se mantenga en firme el pie de fuerza al compromiso del Gobierno Nacional, de 1.500 hombres adicionales para este 2022 de la Policía Nacional, y de 1.500 más para el 2023 también de esa institución, habló el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Expuso todo lo que hace la Fiscalía en materia de capturas, pero dice que los jueces deben afinar el tema porque nada saca a la justicia con capturar si quedan libres los delincuentes. Posteriormente habló el defensor del pueblo. La preocupación manifiesta por la actividad criminal que se está tomando en las principales ciudades, y por supuesto Bogotá, donde también hablaron líderes de mujeres, líderes de jóvenes y líderes de tenderos, que hablan de la situación en los barrios, sobre todo en las noches, incluido aquí, en el centro de la capital, donde queda la presidencia de la República y la alcaldía de Bogotá. Luego del defensor, los tenderos, las mujeres y los jóvenes, habló el comandante de las fuerzas militares. A esta hora interviene el director de la Policía Nacional. Luego lo hará el presidente de la República. Las medidas especiales se espera que sean tomadas en conjunto entre el gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro, y la alcaldesa, quien a propósito le hizo un recorrido al mandatario de los colombianos por esta que fue su sede cuando fue alcalde de Bogotá. Claudia, televidentes de Noticentro 1CMI. Volveremos más adelante si en el transcurso de esta emisión alcanzamos a definir las medidas y las dan los integrantes de este Consejo de Seguridad, que también cuenta con la participación de personas que tienen que ver con toda la oferta institucional para mujeres, jóvenes, ancianos, y todo lo que tiene que ver el Estado, porque dice el presidente Petro, la seguridad debe ser integral, y no solamente en materia de orden público. Continúe usted, Margarita, en estudio. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Gracias. Y en el sur de Bogotá, justamente en varias zonas de la localidad de Kennedy, los habitantes denuncian que están sitiados por la criminalidad. Dicen que es imposible salir después de las 7 de la noche. La criminalidad tiene sitiada a Kennedy. A tal punto que en esta localidad, ubicada en el suroccidente de Bogotá, opera la ley del silencio. Sus líderes ocultan sus caras, pero no les tiembla la voz para denunciar el incremento de la violencia tras la llegada de la temible banda conocida como el Tren de Aragua. Después de las 7 de la noche, hay que pensar dos veces para salir. Pongámosle hace como unos seis meses para acá, que ya la vida no vale nada. 7 y 55 es la mañana. La puerta 6 de Corabastos se ha convertido en la pista del terror. Es lugar de expendio de drogas, amenazas y hurtos. Es una de las líneas del bazuco más grandes que hay en Bogotá. Ya es como el pan de cada día de que apanezcan muertos ahí. En el amparo, ya se volvió paisaje la venta de droga. A plena luz del día, en zonas residenciales y en frente de colegios, trafican todo tipo de sustancias, sobre todo papeletas de bazuco. Es más fácil que tú tengas una persona migrante expendiendo droga a tener un colombiano, ya que es muy difícil identificarlos. Yo creo que una de las soluciones para mitigar este problema de inseguridad, de microtráfico y de delincuencia, es que militarizaran esta zona por un largo periodo. En Bogotá han aparecido 19 cuerpos con señales de tortura y embolsados. La mayoría en esta localidad. Los últimos tres fueron asesinados en esta casa, ubicada en plena zona residencial. La Policía Nacional advirtió que en los últimos días han sido invadidos 54 predios. Desde el 2014 a la fecha, la cifra llega a los 485. La orden que tiene el director de la Policía Nacional, General Henry Zanabria, es clara. Cumplir con la ley. Siendo así, envió una advertencia a invasores de tierras, quienes podrían pagar hasta cuatro años de cárcel por este delito. La ley 2197 estableció un nuevo tipo penal, que es el avasallamiento de inmuebles, que tiene una pena mínima de cuatro años. El derecho penal es la última razón para actuar. En los últimos días hemos tenido un incremento de esta situación irregular, delictiva, en los cuales ya contamos cerca de 54, algo más de 50 eventos que se han presentado, 12 de ellos de alguna relevancia que han generado la atención del Gobierno Nacional y, por supuesto, de la Policía Nacional. Pasadas 48 horas de la notificación a invasores, la Policía actuaría. Actuaremos en derecho de policía, es decir, frente a una invasión de tierras, necesariamente tendremos que convocar a las alcaldías, a las gobernaciones, a los mismos indígenas para efectos de garantizar el derecho a la propiedad. Si finalmente el diálogo no funciona, la Policía actuará con la fuerza disponible como último recurso. La ministra de Agricultura, Cecilia López, hizo hoy un inesperado pedido a compañeros suyos en el Gobierno, especialmente los de origen indígena, para que no promuevan la ocupación de fincas productivas en el Cauca, porque en su concepto le están haciendo daño al programa de reforma agraria del presidente Petro. Preocupada por el problema de la ocupación de tierras en el norte del Cauca por parte de indígenas y campesinos, la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, admitió hoy que hay compañeros suyos en el Gobierno, así como miembros del Congreso que deberían ayudar a calmar los ánimos de los ocupantes de tierras en el norte del Cauca, y en otras regiones del país. Esto va para algunos sectores que hoy son parte del Gobierno, que apoyaron este proyecto político, y ahora sí cómo se van a convertir en frenos para que ese proyecto político sea realidad. Pero cuando se le precisó quiénes eran los compañeros de Gobierno que están instigando estas ocupaciones, respondió. Algunos ya están en posiciones del Gobierno. No podemos creer que estas personas no nos ayuden a que esto sea realidad. O sea, sabían que íbamos a hacer esto. Entonces, ¿cómo nos frenan este proceso? Algunos periodistas consideran que se estaba refiriendo, entre otros, al dirigente de la Minga, Giovanni Yule Sape, quien hoy en día es el director de la unidad de restitución y al parecer envía mensajes de apoyo a los invasores de las fincas. El Gobierno radicó en el Congreso el proyecto de acto legislativo que crea la jurisdicción especial agraria con el que pretende impulsar una solución al problema del acceso a la tierra. El proyecto de acto legislativo que crea la jurisdicción agraria fue radicado por el Partido Comunes y la bancada del Pacto Histórico con el acompañamiento del Gobierno Nacional. La iniciativa plantea la creación de una corte que tenga una jurisprudencia en temas agrarios. Que resuelva las controversias que se presentan en materia de tierra en el territorio. Que resuelva las controversias que surjan en uso en la tenencia, en la propiedad, en las relaciones agrarias. Este proyecto implementa el punto uno del acuerdo de paz. Que garantizará que no solamente cese la deforestación y la expansión de la frontera agrícola sino que también terminemos sentando las bases que permitan que definitivamente la existencia de los cultivos de uso ilícito desaparezcan en Colombia. El tribunal estará compuesto por un número impar de magistrados los cuales para ser elegidos deberán cumplir con los mismos requisitos que se necesitan para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. También haber ejercido la profesión en actividades relacionadas con el régimen agrario. Esta corte estaría al nivel del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Desde el Centro Democrático señalaron que la creación de esta jurisdicción agraria representa más burocracia. Hay otras especialidades, otros jueces que pueden conocer de esto, los jueces civiles. Entonces vamos a valorar muy bien de qué se trata el proyecto. Este proyecto de acto legislativo inicia su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. El presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, propuso la conformación de grupos solidarios de ganaderos para enfrentar las invasiones de tierras que se vienen presentando en varias regiones del país. Aquí vienen tiempos difíciles, hay que organizarse, hay que ser solidario, hay que constituir brigada solidaria. Aquí hay unos calenturientos y los ladrones juzgan por su condición que insinúan escenarios que nadie está construyendo. Aquí los ganaderos que tienen que ser solidarios porque la propiedad de la tierra es tan, o debe ser tan respetada constitucionalmente como la de un medio de comunicación, como la de un banco. Desde el FEDEGAN y la SAC también se refirieron al trabajo del gobierno frente a las invasiones. Le agradecemos al presidente de la república y le agradecemos a la cúpula. El mensaje fue claro, esto no es invadiendo, esto es permitiendo que el gobierno pueda cumplir la promesa de valor de su campaña, que es repartirle tierras en el fondo gratuito a todos los campesinos que no la tengan. Y el gobierno nacional, además de lo que hizo ayer, debe ser muy contundente en la colaboración armónica con la fiscalía para evitar que estas cosas se vuelven a ocurrir. Frente a la jurisdicción agraria radicada hoy en el Congreso, desde ambos gremios señalaron que la creación de una nueva corte podría generar choque de trenes. Procesos disciplinarios contra notarios, registradores de instrumentos públicos y varios alcaldes del Atlántico inició la Procuraduría por avalar ocupaciones ilegales de predios. Diez procesos por invasión de tierras, la mayoría en el Atlántico, adelanta la Procuraduría General de la Nación. Son ocupaciones de hecho, de grandes extensiones, investigaciones en las que se involucra a funcionarios públicos. Estas diez son casi todas del Atlántico, estas son de Barranquilla, Malambo, Soledad, Puerto Colombia y Cartagena. Nosotros hemos abierto investigación a esos alcaldes, al secretario de gobierno, registradores de instrumentos públicos, coordenadores jurídicos de instrumentos públicos, a notarios e inspectores de policías. La Procuraduría dijo haber recibido 16 quejas, por lo que se abrieron investigaciones en las que se recaudó material probatorio. El registrador nacional Alexander Vega anunció que a partir de mañana arranca la expedición masiva de la cédula digital que se convertirá en el documento oficial en el país. Desde Cartagena el registrador nacional anunció que a partir de mañana inicia la masificación de la cédula digital en el país a la cual podrá acceder cualquier ciudadano a través de las oficinas de la entidad en todo el territorio. Después de 22 años de producirse la cédula actual de hologramas, la registraduría informa que se deja de producir la cédula y arrancamos la masificación de la cédula electrónica y digital. Explicó cuáles son los beneficios y el costo para adquirir la cédula digital. Es totalmente gratuita por primera vez y los que quieran a través del duplicado con 57.700 pesos podrán obtenerlo, cédula segura, portable y que ahora va a ser la interoperabilidad con las demás entidades del Estado. Finalmente dijo que la cédula digital evitará la falsificación y la adulteración de dicho documento. Desde Cartagena el presidente Gustavo Petro criticó la gestión del gobierno anterior en temas de conectividad. Durante el discurso de instalación del Congreso Internacional de las Tecnologías y Comunicaciones Amdicom que se realiza en Cartagena el presidente Gustavo Petro cuestionó el trabajo del gobierno anterior en temas de conectividad al tiempo que señaló que no fueron asignados recursos en el presupuesto para esta materia. Respecto a los recursos públicos pues no aparecen en el presupuesto ni en este año ni en el que presentaron para el año entrante ni en el pasado ni en el antepasado ni en el trasantepasado el Estado abandonó la tarea de la conectividad y los pequeños esfuerzos que han hecho pues han terminado en unas ollas de corrupción terrible. El señor director aseguró que la conectividad será prioridad en su gobierno. Este es un tema tan central, la tierra virtual como lo es el tema de la tierra real. Finalmente el mandatario hizo un llamado a los empresarios de la industria de las telecomunicaciones para iniciar el diálogo sobre los precios, la regulación y la labor del Estado en el sector. El presidente y jefe único del Partido Liberal, César Gaviria, dijo que lo más probable es que la colectividad continúe siendo partido de gobierno a pesar del descontento que existe frente a algunas decisiones de la actual administración. El martes habrá una nueva reunión del exmandatario con su bancada. Después de un encuentro con la bancada parlamentaria del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, jefe único de esta colectividad, se refirió a la relación del partido con el actual gobierno. Hablamos de todas las actividades políticas que se están dando en el país, del gobierno del presidente Petro, de nuestra relación con el gobierno, de las inquietudes que tenemos sobre muchos aspectos del gobierno del presidente, pero el martes entrante que nos reunamos lo más probable es que la bancada decida continuar siendo un partido de gobierno a pesar de las distancias y de los descontentos que ha de lo ancho de toda la bancada. El expresidente Gaviria además expresó su posición frente a los posibles cambios en la extradición, figura que precisamente fue avalada en la constituyente del 91 durante su gobierno. Es un tema extraordinariamente complejo, hay unas normas legales que hay que cumplir, hay unos tratados que hay que respetar, entonces yo creo que está muy temprano para tomar una posición sobre algo que no es suficientemente claro y que no es claro si ese es el camino legal y constitucional. El Partido Liberal decidirá si sigue siendo partido de gobierno o se declara independiente antes del 7 de septiembre. El comandante del Ejército Nacional, General Luis Ospina, hizo un llamado a los grupos armados que siguen protagonizando actos violentos para que acepten la propuesta de paz total. Para el comandante del Ejército Nacional, General Luis Ospina, es muy preocupante la situación de orden público en zonas como Arauca, Cauca, Nariño y Putumayo. Por eso hizo un llamado a la paz y al cese al fuego en el país con el fin de avanzar en el diálogo. Siempre hemos soñado alcanzar la paz, nuestro país ha sido un tanto esquivo para una paz total y vemos que aquí hay una oportunidad una vez más para comprometernos todos los colombianos en alcanzarla. El general ha relevado a comandantes de regiones a quienes ha dado claras instrucciones. Unas estrategias que de manera diferencial lo vamos a atender. Hoy estábamos haciendo el relevo de la octava división precisamente que tiene que ver con todo lo que corresponde al Casanare y Arauca. El nuevo embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, presentó hoy sus cartas credenciales ante el canciller Álvaro Leiva. El diplomático dijo que Venezuela y Colombia trabajarán juntos por la paz. La reunión en la entrega de cartas credenciales del nuevo embajador del gobierno de Nicolás Maduro en Bogotá. Félix Plasencia duró dos horas. Fue recibido por el canciller Álvaro Leiva Durán en el Palacio de San Carlos. Según el embajador Plasencia, a buen ritmo comienza el restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas. Vamos con ímpetu, con empeño y con el ritmo correcto. El ritmo correcto que es el del compromiso nuestro de hermandad entre pueblos hermanos, entre países vecinos. Somos pilares fundamentales de las mejores relaciones en América Latina y el Caribe. Venezuela y Colombia son los pilares fundamentales para hacer realidad el éxito de la comunidad latinoamericana. Desde aquí, porque además es histórico. ¿Ese es el reto? Este es un reto inmenso, pero lo vamos a cometer, porque ya lo hemos hecho, lo vamos a lograr. Señor embajador, y el tema... Esos asuntos son responsabilidad de las autoridades de Cancillería colombiana que les puede dejar saber. ¿Y el tema de Monómeros, señor embajador? Todos asuntos todos que vamos a atender. Gracias. Sobre el tema de la empresa Monómeros, dijo que ese es uno fundamental que debe tratarse en las relaciones binacionales. En los próximos días, el embajador Plasencia se reunirá con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Es crítica a la situación de orden público en zonas rurales del municipio de Magüipayán, en el departamento de Nariño. No cesan los enfrentamientos entre disidentes de las FARC. Luego de adelantarse un consejo extraordinario de seguridad en el departamento de Nariño por la difícil situación de orden público, el gobernador de ese departamento confirmó que hay seis civiles muertos en Magüipayán. Hoy, con otra noticia bastante complicada, que es lo que sucede en Magüipayán. Seis personas asesinadas, dos heridas. Las informaciones efectivamente dan cuenta de enfrentamientos con el señor ministro de Defensa, con la señora vicefiscal y con las fuerzas militares estamos tratando de indagar para efectos de garantizar que podamos intervenir en estos hechos y lograr que cesen. Se suman los 22 disidentes de las FARC que han muerto en medio de los enfrentamientos entre la columna Oliver Sinisterra y el Frente 30. Estos choques entre disidentes han provocado confinamientos y desplazamientos masivos. Se manifiesta que habría un confinamiento de más de 1.800 personas en el sector rural de Magüipayán y que estarían desplazándose hacia Bárbacoa. Este miércoles hubo nuevos enfrentamientos en esta región del país en horas de la tarde. A esta hora se reporta un incendio de grandes proporciones en el centro de Medellín. La emergencia es atendida con cuatro máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad. Las autoridades confirmaron que la conflagración ocurrió en el primer piso de una edificación. Por ahora no hay reporte de heridos. La ley de sometimiento de las bandas criminales a la justicia ordinaria será estricta para evitar que los capos se reciclen o se reproduzcan las estructuras de narcotraficantes. Esto lo aseguró el presidente del Congreso, Roy Barreras. En una reunión que se realizó esta noche en el Capitolio Nacional para formalizar el proyecto de ley de sometimiento o acogimiento de las bandas criminales, el presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo que esa norma debe darles a los colombianos la seguridad de que no se repetirán las actuaciones violentas ni los negocios ilícitos. Que no sea el reciclaje de los capos, que no pretendan que es un escape hacia la impunidad sin darle a Colombia la garantía de que cesa la violencia y que no pretendan las organizaciones criminales que porque el Estado tiene la voluntad de darles una oportunidad en la vida van a poder seguir delinquiendo. Roy Barreras advirtió que el Estado será generoso con quienes quieran dejar las actividades criminales, pero implacable con quienes persistan en generar violencia o continuar con el narcotráfico. El Tribunal Superior de Bogotá condenó al exfiscal de la Justicia Especial para la Paz, Julián Bermeo, por recibir dinero para frenar la extradición del entonces exjefe de guerrillero Jesús Santrich. La corporación señaló que quedó comprobado que Bermeo recibió 40 mil dólares por parte de un agente infiltrado y sin embargo no se encontraron pruebas para demostrar su participación en los delitos de concierto para delinquir y tráfico de influencias, cargos por los que fue absuelto. Las autoridades capturaron en Bogotá a Sebastián Meneses, hijo del extraditado capo Daniel Rendón, alias Don Mario. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, y la Policía Nacional capturaron a Sebastián Meneses Toro, hijo y heredero del extraditado narcotraficante conocido como alias Don Mario. Sebastián es solicitado por la Corte Distrital de California por los delitos de conspiración internacional para distribuir cocaína y conspiración internacional para fabricar cocaína. La captura se dio en Bogotá momentos después de que llegara de Dubái. Según investigaciones de la policía, es propietario de varios laboratorios artesanales de cocaína en el departamento de Antioquia. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, presentó un proyecto de ley con el que busca ampliar la planta de personal de la Fiscalía. Acompañado del presidente del Senado, Roy Barreras, el fiscal general presentó un proyecto de ley para aumentar la planta de la Fiscalía, según Barbosa, previendo el sometimiento de grupos armados. La Fiscalía se prepara también para los proyectos de sometimiento que se vayan a presentar en Colombia, en la medida en que recuerden ustedes que el sometimiento se hace ante la Fiscalía General de la Nación. Serían seis mil cargos para investigadores y fiscales en caso de que el Congreso apruebe la iniciativa que, según el fiscal, ya fue hablada con el presidente Gustavo Petro. La Fiscalía anunció que pedirá la revisión del fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordenó la apertura de un concurso de méritos para 17 mil puestos en la entidad, como lo reveló Noticentro 1-CMI. La Fiscalía respondió tras la decisión del Tribunal de Cundinamarca que ordenó que se abra un concurso para que 17 mil funcionarios lleguen a la entidad por mérito. Acudirá en consulta al Consejo de Estado, teniendo en cuenta que el número de cargos incluidos en una convocatoria a concurso depende de la disponibilidad presupuestal. La Fiscalía tiene más de 23 mil funcionarios en la entidad, sin embargo, solo 5 mil 113 están ocupando cargos de carrera. Colombia es un país de derechos, nosotros creemos en eso y hemos apostado, por eso hicimos el acto administrativo que hicimos ante el Tribunal. Eso da profesionalización, que los mejores sean los servidores públicos, da estabilidad. Así las cosas, pese a ser un fallo por desacato, según señala la Fiscalía, la orden para abrir los 17 mil cargos por concurso de méritos solo se daría hasta que se pronuncie el Consejo de Estado. La Contraloría de Bogotá alertó sobre la posible pérdida de 37 mil millones de pesos que han dejado de cobrar los hospitales públicos de la capital. La Contraloría Distrital prendió las alarmas por la millonada que se podría perder en la subred del norte, integrada por los hospitales públicos de Chapinero, Engativá, Suba, Simón Bolívar y Usaquén. Según el organismo de control, más de 37 mil millones de pesos están en riesgo por negligencia en el cobro de facturas, causadas hace más de tres años y que dejaron vencer. Al no haber ejercido la gestión de cobro, prescribieron las facturas, lo que se configura en un daño patrimonial con presunta incidencia disciplinaria. Lo más grave es que las subredes de salud tienen un déficit que supera los 160 mil millones de pesos y aún así están dejando de cobrar servicios prestados. Un nuevo caso de fleteo se presentó en el norte de Bogotá. La víctima, un hombre, a quien le hortaron 8 mil dólares. En este video que he registrado el momento exacto en el que la víctima es atracada por los ladrones. Iban por el dinero en dólares que había retirado en el centro comercial andino. El ciudadano viene desde otro departamento aquí a la ciudad de Bogotá, hace su cambio de divisa, sale y se desplaza hacia un lugar de residencia donde se iba a quedar y allí es abordado por unos sujetos en una motocicleta y le hurtan ese dinero. Sin embargo, no iban solos. En otro video grabado por la misma ciudadanía se ve otra moto que los acompaña. Serían cuatro los implicados. Según informaron las autoridades, de los delincuentes no hay pista, no hay rastro. Se llevaron 8 mil dólares en efectivo. La Comisión Primera de la Cámara aprobó por unanimidad el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Esta iniciativa es de autoridad del representante liberal Juan Carlos Lozada. Es la tercera vez que el proyecto es tramitado en el Congreso. La justicia estadounidense señala al expresidente Donald Trump de mover y esconder documentos confidenciales. También fueron reveladas fotografías de varios de los presos políticos en Nicaragua. Las Noticias del Mundo, en Noticentro 1, CMY. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al expresidente Donald Trump de mover y esconder documentos confidenciales en su casa de Mar-a-Lago y advirtió que existen indicios de obstrucción a su investigación sobre el hallazgo de decenas de archivos etiquetados como top secret en la residencia del exmandatario. La Comisión del Organismo Internacional de Energía Atómica que llegó a Ucrania con la misión de realizar una inspección de la central nuclear Saporilla, la mayor de Europa, ya se encuentra en la región donde se localiza la planta y mañana visitarán las instalaciones, buscando evitar un accidente nuclear y ayudar a estabilizar la situación. El gobierno de Daniel Ortega presentó las primeras imágenes de varios opositores tras un año de encarcelamiento y quienes son considerados presos políticos por los organismos humanitarios internacionales. Sus familiares denuncian que sufren desnutrición y adelgazamiento extremo. El desempleo bajó al 11% en julio, según el DANE. El DANE informó que mientras en julio del 2021 el desempleo afectaba al 13,1% de los trabajadores, en julio de este año la cifra cayó a un 11% por el buen desempeño de algunos sectores. Se explica por la buena dinámica que está teniendo el personal ocupado en la industria manufacturera, en la administración pública, defensa, educación y atención a la salud humana, en el transporte y almacenamiento. En Colombia más de 22 millones de personas están ocupadas, hay 2 millones 720 mil desempleados, pero más de 14 millones de personas están por fuera de la fuerza laboral. Hay 12 millones 800 mil trabajadores informales, con lo cual esta tasa llegó al 58%. Son personas que están ocupadas, pero no necesariamente están haciendo los aportes a seguridad social. Los mayores niveles de desempleo están en Quibdó, Valledupar y Baguey, Río Hacha, mientras que Santa Marta, Manizales y Bucaramanga reportan las menores tasas. El DANE también informó que durante el mes de julio se perdieron cerca de 30 mil empleos en el sector agropecuario. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Varios gremios de la producción lanzaron una avalancha de críticas al proyecto de reforma tributaria. La audiencia pública convocada por las comisiones económicas del Congreso de la República analizó los apartes de la reforma tributaria propuesta por el gobierno. Los gremios fueron los invitados principales quienes dejaron reparos y preocupaciones en la mesa sobre la iniciativa. La ANDI sostiene que afecta la inversión y por ende el crecimiento. Además, considera que el monto razonable es de 8 billones de pesos. Colombia en este momento tiene una tasa de tributación extremadamente alta para las compañías, pero que cuando se hace la combinación de compañías más los inversionistas, es decir, el impuesto a los dividendos, terminaríamos teniendo probablemente la tasa más alta del mundo. Para Finalco, el gobierno tiene otras alternativas como reducir el gasto, los bienes incautados al narcotráfico y la venta de activos del Estado. El sector privado sostiene que la confección de la reforma afecta a la inversión, pero sobre todo actividades que dejan grandes dividendos al país. Un 40% de impuesto adicional para las empresas, un 40% de impuesto adicional para las personas naturales y un 20% de impuestos que aplican también para las personas naturales y para las empresas. Y eso va a poner en riesgo la viabilidad de muchos proyectos exploradores y de producción y condenaría a esta industria poco a poco a languidecer, incluso a su exterminio. Las pymes piden diferenciales en las tarifas de renta. En renta estamos proponiendo para la MIPE un 20% y para la mediana empresa un 25%. Se espera cambios de fondo en el informe de ponencia que construye el Congreso en conjunto con el Gobierno Nacional. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, defendió el proyecto de reforma tributaria advirtiendo que no afecta el crecimiento económico. Luego de la intervención de los gremios, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue enfático en señalar que la reforma no afecta el crecimiento de la economía, ya que el objetivo es fortalecer los programas de inversión. El gobierno garantiza que la totalidad del recaudo de esta reforma va para el tema social. Si uno genera tributos y los gasta, como esperamos hacerlo, a través de programas sociales, ambientales, qué sé yo, el efecto no es recesivo. El funcionario aseguró que las propuestas de los gremios se recogen, aunque afirmó que el monto de 25 billones de pesos es necesario. Propuestas como las de la ANDI de 8 billones de pesos son insuficientes. Es una suma absolutamente ínfima para lo que se necesita para el gasto social, porque aquí en las elecciones las ganó el gasto social, para ponerlo claramente. Reiteró que ya se revisan temas como dividendos y ganancias ocasionales. Y hay algunos beneficios tributarios que se eliminaron y que vale la pena reconsiderar. El informe de ponencia estará en próximos días. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, Andec, Alejandro Castañeda, advirtió sobre un déficit en los recursos destinados a los subsidios de energía y gas. En medio del debate del Presupuesto General de la Nación, el sector energético advierte de un déficit en los subsidios de energía y gas. El faltante de recursos superiores a los 5 billones de pesos se presentan para lo que resta del año y, por supuesto, para 2023. Enviamos una comunicación al presidente y al Congreso hace más o menos unos 15 o 20 días al darnos cuenta, digamos, que sí hay un hueco, estamos viendo un déficit tanto en energía como en gas natural, frente a lo que está presupuestado y las necesidades de subsidios para los estratos 1, 2 y 3 de estos dos energéticos. Se espera contar con los recursos para evitar impactos en los estratos 1, 2 y 3. El Consejo de Estado rechazó un recurso que pretendía la suspensión de las normas ambientales requeridas para los pilotos de fracking. El alto tribunal estableció que el gobierno no está imponiendo nuevas exigencias para el otorgamiento de las licencias ambientales para los proyectos piloto de investigación integral sobre yacimientos no convencionales. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcat de la Bolsa de Avalores de Colombia bajó 3,30% a 1,228 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 7,22% a 2,080 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 7,52% a 34,200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 62,000 millones de pesos, con una variación negativa de 4,56% a 30,580 pesos. La tasa de usura para septiembre se fijó en 35,2%, la más alta en 21 años. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regira para mañana jueves será de 4,422 pesos con 77 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4,150 pesos y la venden en 4,250 pesos. Un euro cuesta 4,451 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 39 centavos. El azúcar se transó en 17,90 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 89 dólares con 8 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 94 dólares con 96 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 2,257 pesos. En entrevista con Noticentro 1, CMI, la modelo y presentadora Jessica Cediel hizo un llamado a la responsabilidad médica por la serie de engaños a los que fue sometida por quien alguna vez fue su médico de confianza. Reveló detalles desde su batalla contra los biopolímeros. Jessica Cediel ha compartido con valentía el dolor que la ha acompañado durante más de una década por cuenta de un procedimiento estético aparentemente inofensivo que le practicó en 2009 el doctor Martín Horacio Carrillo. Cuando el médico me sugiere a mí el tratamiento estético, me lo sugiere incisivamente, me sugiere un procedimiento con un elemento natural que era ácido hialurónico y que era con reabsorción a los seis meses, era temporal digamos la hidratación glútea y al final de la historia termino yo con una condición de salud de por vida y con plástico en mi cuerpo. Las dolencias iniciaron casi que de inmediato pero Cediel tardó un tiempo para entender que había sido engañada por el doctor que le profesó una supuesta amistad y que acaba de ser condenado a dos años de cárcel por haberle inyectado biopolímeros en los glúteos. Y hasta el año 2011 cuando yo ya en manos de otro médico que es el doctor Oscar Tirado me di cuenta realmente de lo que tenía, los biopolímeros, después de la segunda cirugía yo tuve el valor emocional y físico para ir a enfrentarlo, para ir a reclamarle. Cuando yo le conté la situación Ana María, cuando yo le dije lo que me había pasado, que no tenía ácido hialurónico, que lo que tenía era biopolímeros, él me contestó, se me olvidó decirte que en el 2009 salió un lote de producto falso. A Cediel le inyectaron hialucorp, una sustancia que contenía siliconas y que inyectada en los glúteos produce este tipo de complicaciones. Fue prohibida la venta de esa sustancia hialucor porque se comprobó que no había sido ni siquiera importada de manera legal al país. La reconocida presentadora hace un llamado a la responsabilidad médica. Fue muy doloroso que en lugar de él tener la responsabilidad médica decir, hey, pasó esto, de pronto puedo haber pasado lo otro, esperar hasta que tu cuerpo reaccione y cuando vas y le dices a tu médico de confianza, qué es lo que te pasa, te da una respuesta de esas. Se me olvidó decirte que en el 2009 salió un lote de producto falso. Eso fue como un antes y un después, como que se le hubiera caído uno todo encima porque realmente la responsabilidad médica y la responsabilidad del conocimiento, insisto, tiene que estar de parte del médico y no del paciente. Cediel ha soportado cinco cirugías de extracción de biopolímeros, procedimiento que no es cubierto por el plan obligatorio de salud y al que pocos pacientes acceden por la vía de la tutela. Fácil, fácil, fácil. Cada cirugía es una inversión de más de 30 millones de pesos. 30 millones de pesos es mucho dinero, 30 millones de pesos que uno también como paciente tiene que ahorrar porque no se lo dan gratis. La actriz y modelo bogotana advierte que deja en la justicia divina lo que pase con el doctor Carrillo, que podrá trabajar nuevamente cuando supere una inhabilidad de seis meses.